Muy buenas muchachones y muchachonas, ¿qué tal estáis? Bueno, como estáis viendo, me están llamando por teléfono Vale, es de nuevo, de nuevo, nuevamente el borrachuzo Ahora que ir a por él Por cierto, como siempre hacemos, es que ya veis que estamos empezando fuertecito con Maisamercad Saluditos a Erchumi, creo que se llama, y Santos Quevedo, que son nuevos suscriptores del canal Pues nada, tenemos que ir a recoger al borrachuzo Y ahora voy a ir comentando más cositas Porque es que ya estáis viendo que ha sido empezáis Es que no he podido ni siquiera hacer el saludito de siempre, nada Luces, ¿dónde estáis? ¿Por aquí andáis? No, estas son las luces Perfecto, pues nada, ahora cuando llegue al pueblecito, os digo Así que, primer cortecito y ahora nos vemos Bien, enseñaremos a llegar al pueblo No muy sano y salvo que se diga Vamos a mirar ahora en cuanto se monte nuestro amigo el borrachuzo que está ahí Vamos a echar un vistazo A ver que es lo que me he llevado por delante del coche Porque me he metido en una cuneta y se escuchó un clon A ver ¿Qué más quería hacer yo? Ah, sí, pobre Timo El coche no vamos a llegar ni de palo a casa Así que es noche de roba gasolina No se está en aquel cruzita No se va a hacer como un rumitante del que no se pierde Uy Ah, tú sigues por aquí Yo no he sabido nada de cosora desde que cogí el ordenador ¿Pero qué me estás comentando hermano? Vale, eso por ahí ¿He apagado las luces? No Necesitamos un objeto contundente Ese de allí nos va a dar un poco la lata Porque nos van a ver Pero nos da igual Si es que al final Si o si No Nos van a Nos van a echar a la blanca Este es tío Bueno, es el 20 Cogemos un cacharrito de esto Y Ahí va Y al de allí Y tú muy Vale Ya se puede chivar a Taimo Si quieres Esto lo vamos a dejar en su sitio Vale Ahora sí Y ahora ya te puedes colar En la tienda de Taimo Eh Un certito y zas Ahí estamos Y Abres la puerta principal Y abres los surtidores Que no os preocupéis Que esto está todo controlado Y ahora voy a comentar Le cierro la puerta Ah, no le puedo cerrar la puerta Bueno Ya ella se cierra sola Me parece genial A ver Depositito Mientras Reposta Eh Está jugando así un poquito Estos días atrás Este vídeo se está grabando un jueves Así que lo voy a tener publicado El viernes 1 de enero Día de toro santo Aquí en Españita Y Lo que está haciendo Es principalmente Pasar todo el fin de semana Dentro del juego Que ha sido un poco Coñazo Eh También he hecho Alguna que otra Misioncilla De fosas sépticas Pero no mucho Eh También he estado intentando De De Hacer La misión de la abuela Pero no me sale Una misión Que directamente te la da la abuela Te llama a las 6 de la mañana Pero no consigo dormir A esa hora Vale Y el tema borracho Es que Ya me ha dicho Que este señor de aquí Es donde lo estáis viendo Sí, tú Eh Me ha dicho que es millonario ¿Esto está el problema no hecha? No Es millonario ¿Qué significa eso? Porque tiene pasta Obvio Te voy a llevar por el Camino de tierra Porque He visto Un short de esto En el que este señor Si lo llevas por el camino de tierra Vomita Así que lo quiero hacer yo también Cruces largas Para escandilar A los conejos Y a los Posibles cielos Entonces Tiene el maletín Pero ¿Qué ocurre? El maletín aparece Como en 13 sitios distintos Y es como Un coñazo ahora Ponerse a buscar Aparecen todos Desde el tramo Desde Me parece que era Desde la pista de baile Hasta La parte de Del taller de Fletari Son mucho Mucha tela Mucha tela Así que nada Cuando lo vayamos a coger Pues Os dejaré una captura De la pantalla Del My Samer Car Editor El MSC Editor Como tú le quieras llamar Y ahí Nos tiene que aparecer Exactamente El punto En el que En el que está El maletín Así que eso También he estado Haciendo El trabajo De Llevar Los fardos De 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 Obviamente Ha sido imposible Como Como ya vimos En el episodio Anterior Hacerlo Con El propio tractor Es imposible Así que tengo El mod Grab Anything Y con eso Lo voy tirando Este tío No Aquí tenemos El Trabajo El Trastorcillo Epa Este tío Es de Hierro La Mamita Y aunque Volemos Con el Cocho Volemos 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 Es de Se ha limonado La Buena Cuentado La harina Bueno De nada Bueno Voy a beber Ah Mira Sí Que he perdido El guardabarro Izquierdo Pero bueno Eso Ya lo he visto Que está Por allí Voy a quitar El casco Un segundito Y vamos a ir Al Editor El Mice Amercar Y vamos a ver Donde está Metido El Dichoso El Dichoso Malti Venga Otro cortecito Y venimos Vale Señores Pues Ya tenemos Aquí El El Editor Tengo Hecho Aquí El Backup Que es Del Día 31 Del Jueves Así que Vamos a abrir El editor Vamos a cargar Vale Esto no lo queremos Aquí porque Si no Te estaría Yendo A la ruta Original Del juego Entonces Vamos a ir Al escritorio Y aquí Deberíamos De ver El Mice Amercar Amistad 4 Que es donde Tengo el último Backup Y este sería El archivito De mar Eso es Y aquí Tenemos Nuestro Mapita Le damos Arrest Y aquí Buscamos Bueno De hecho Aquí vais a poder También ver Que los High Valet Que son Las bolas Ya están Aquí Vale Si selecciono Este también Está aquí Aquí tendríamos El 2 Y al 4 Pero Eso lo estoy Haciendo yo Poco a poco Porque la verdad Es que son Unos Poco Son Bastante Bueno Son 23 High Vale Aquí lo pones Bien AirPlayer Player Lo tengo guardado Justo Vale Esta Se ve que Por lo que sea Esta no es El player Real Yo lo tengo guardado En Fletary No sé Lo que ha pasado Pero Vale Te lo compro Vamos a buscar Sweetbox Que tiene que andar Por aquí Esto es Sauna Speaker Esto estaría La tienda De Teimo Sus Sus Kino Sus Kino La mansión Esta que está Quemada Esto sería El granero Aquel De las vacas Que nos cuenta La abuela La movida Aquella Esta sería La casa Esto es un High Vale Que hay ahí Esto Pasar El High Vale Y te metes Aquí Al murito Genial Perfecto Pues ya tenemos La localización Pues nada Vamos al juego Y vamos a buscar A ver si está ahí O no está ahí Venga Bueno Pues ya estamos En el jueguito Como he dicho Antes Yo estaba aquí En Fletary Así que no entiendo Muy bien Porque en el Maisamercat O sea En el editor Me sabía Que estaba en casa Pero bueno Ni tan mal Esto es sencillísimo Señores No me voy a poner Ni el casco No viene nadie Genial Pasamos El puentecito Ah Debajo del puente Tengo La trampa De pescadito No lo he visto Todavía Tendría que echar Un vistacito Vale está la casa Encantada Ahí estaría Ahora tenemos que ver Por aquí Un Jair Vale Blanco Ahí está Pues subimos Esta puesta Y ya debería De tener Por aquí El maletín Nos echamos Por aquí Por si viene El primo Si viene El primo Todo zumbado De la cabeza Y se lleva El coche Por delante Vale Vamos a buscar Donde está El maletín Debería de ser Por aquí Así que Vamos a empezar Un poquito más Abajo Así pegar El borde Vale Por aquí No está Porque por ahí Ya veo yo El He visto Por aquí El Jair Vale Este sería El campo Ese Que nos ha señalado Así que Hay que seguir Pegado aquí Al muro Este De De árboles Que no sirve Para nada Mientras aparece Y no aparece A ver Con este Maletín Si le cogemos Dinero Del maletín Por lo que Ha comentado No le va a hacer Muchas gracias No sé Con qué se refiere Que no le va a hacer Muchas gracias Pero La cosa es Que Yo ese dinero Lo voy a coger Sí o sí Porque tengo que Tengo que comprar Muchas cosillas Para el coche Hacer rally Que no sé Si hacerlo O no Eso Lo podía dejar En los comentarios O simplemente Pasarme el juego Sin tornizón Que sería Simplemente Hacer las mejoras Que pide Suski De comprar Una radio Y No sé Qué más Me acuerdo No sé No me acuerdo De más Pillar una radio No sé Qué De leopardo O algo así Y Y poco más Bueno Esto Me parece Extraño Que la maleta No haya aparecido Así por las buenas Pero Tiene que andar Por aquí Pues señores Pues no estaba ahí Sinceramente Creo que me he equivocado Lo he vuelto a abrir Pero esta vez En la partida actual Es tan sencillo Como Pincharle aquí Veis Que aquí el player Ahora Me lo pone Enfletar Y pues está Aquí Por alguna razón Ha cambiado La posición Así que Como tengo El juego abierto Voy a ir hasta ahí Esto Voy por el camino Correcto Y Misasuma Debería de andar Por aquí Necesitamos beber Así que Me parece Que la mansión Está embrujada Encantado Como se llame Tiene que haber Algo para beber Lo que no tienes Para comer Pero Bueno Creo que Sin comer Aguanta un pelín El El muñecote Pero sin beber No Que no puede Ahora sí Está frío Son frío Bastante Este ratito De buscar Al manetín Que no estaba ahí No 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 Que no Es Más Hay Emó que beba, que beba, que beba todo lo posible genial, a ver si esta buena ahora nos lo metemos en el coche esto no esta bien centradito así dos mil años más tarde míralo, míralo donde esta por fin, madre mía, me he encontrado ahora si que estaba todo equivocado zonas de árboles, oh si, si, si bien la super maleta a ver, un momentito, simplemente por curiosidad ahí va, ahí va chaval ahí va lo que me llevo pues nada, ahora si que si ahora si que le voy a pegarle un corte de verdad porque toda esta parte de aquí la está grabando sin corte alguno me lo voy a llevar a la casa y voy a pedir todo lo necesario para que el satsumita tenga las chucherías que necesita para ir a hacer las cositas con la novia le vamos a pegarle tremendo corte y ahora venimos, venga bueno pues ya estamos en casita estamos comiendo una salchicha asada ahora si, parece que ve, este no lo tiene traducido esto ya lo dije en el episodio anterior ahí va y pues bueno pues aquí tenemos nuestra super nuestra maleta la cosa es que a ver esto es muy tentado no se cuanto dinero habrá aquí pero seomenpanky satamarca bueno pues eso así que le vamos a pedir 100% seguro le vamos a pedir dinerito bueno, dinerito trincales de dinero lo de pedí eso como que no a ver esto está apagado esto está apagado lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer el listado de pedido de cositas a todo esto no me haya matado no sé por qué el teléfono tengo así que ese no es el problema lo que sí hay es tormenta no sé por qué bueno, ahí estoy escuchando ya vale vamos a pedir las cositas que nos dijeron que era la luna el leopardi 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 esto y esto y ya estaría porque ya esto lo tengo comprado esto tendría que comprarlo porque el coche hace bastante ruido le dice tir ya no sé qué vale este es el sobre de hacer el pedido otra cosa es pagarlo que es muy distinta entiendo pues con qué coche me voy nos vamos a ir con el nos vamos a ir con el este con el shaker más que nada ¿qué estoy haciendo? ah, quería ir a por la maleta claro vamos a ir con el shaker porque para llevar todo el materia y montarlo en el coche no va a hacer falta además además de que hay que arreglarlo vale hay que ponerle la hay que ponerle la luna delantera de mientras de mientras que todo eso vaya sucediendo yo lo voy a arreglar y le voy a pegarle otro corte para que el vídeo no se haga hiper largo porque os digo que si ya os digo de que si no duraría un vídeo de una hora y pico y yo no quiero luego editar una hora y pico de vídeo porque no no me da la vida así que le voy a pegarle un corte iré guardando la partida voy avanzando el tema de de llevar el sobrecito y tal y así pues aprovecho el resto del día que me queda venga señores cortecito y cuando estemos seguimos bueno señores seguimos siguiente día soltamos la motito esto por aquí perfecto a ver cosas que he estado haciendo me he quedado pillado no se si habéis notado que cuando he ido a llevar sobrecito ese cortecito ahí pequeño que he hecho me quedé pillado con con el sacer y me ha costado horrores sacar el sacer de donde me queda pillado ha sido muy muy asqueroso sinceramente y se me ha hecho de noche así que lo he tenido que guardar y estamos ahora ya martes vale este señor está aquí lo primero que vamos a hacer va a ser vamos a poner un shield que me va a salir por 1200 bastante bien pagamos pero no se hacend darle el coche pepino pero eso es demasiado pepino para mí y no no lo voy a pillar no había caído la cuenta de eso entonces lo que voy a hacer me voy a llevar la maleta pensaba que me iba a quedar con menos dinero me voy a poner casquito y tenemos que ir a apagar la gasofa de Teimo sí señores así que nada entré en modo conductor me cago en dios ¿por qué no me entré en modo conductor? a ver ahora ¿qué pasa? ¿qué le pasa a la moto? ahora ahora sí ahora sí pillamos el casco la caja la puedo coger perfectamente le pegamos al pedá y cuando estemos en la tienda de Teimo pues vamos a ver lo que me cobra venga señores bueno ya estamos por aquí mira este es lo que desastre que se le ha hecho ahí a Teimo ¿quién habrá señor bárbaro? uy a ver motilla apaga que se me ha olvidado quitamos el casco vamos a ver 2916 pavos hay que pagarle madre mía a ver ¿cuánto ha dicho? 2900 bueno casi 3000 pavos 30 y ahora habrá que esperar a que nos llamen de Fletaris y nos digan que el coche ya está listo bueno de Fletaris y de Teimo también así que nada otro pequeño corte y seguimos cuando cuando nos llamen ya de todos los sitios de una vez por todas venga señores poniendo la sauna vamos a ver quién nos está llamando ¿eh? 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 en base con el agricultor de tomate cogiendo como loca joder mira fui y me compré un piso de la ciudad tiene vistas a largo entonces podrías venir a ayudarme con la ambulancia cargaremos el coche y lo prepararé todo así que ven a ayudarme que lo pueda eso es todo Dios genial no nos sale ningún dardo o algo así en plan son dos pozos de agua no él tendría que haber salido aquí esta es la casa de aquí porque esto es lo de la madera y esto es lo que está aquí que raro tío pues otra misión más que tenemos que hacer bueno no sé imagino que lo tendré que carga en el lo tendré que carga en el este en el shatsumita pero el shatsumita ahora mismo está en el taller así que vamos a esperar un poquito a ver si si nos sale venga nuevamente el telefonito a ver quién es ahora bien perfecto pues otra trabajita casi estaría a los 5 me falta una fosa escéptica y nada a esperar pero pero hostia pequeño en vez has tomado mi dinero y ahora yo que cojone hago hostia hostia el borrachuco se ha hecho pipí encima que me echan así y mira lo que me ha pasado a ver te puedo coger de los muslos ¿no? y donde te dejo pues aquí conmigo en la sala te vas a quedar madre mía vaya penambrera tiene un oso vaca tío ponte aquí conmigo en el sofá majo vamos a ver a ver dice el tío guay satana bueno ahí ya está bien vamos a ver qué están echando una carta de ajuste genial a ver si no sube la fatiga que nos da gusto señores yo creo que voy a ir dejando por aquí el episodio porque me parece que a mí que hasta el día siguiente no me van a llamar y ya con el día siguiente pues mira haré los trabajitos estos que me han pedido también haremos lo del lo del borrachuco mira qué culo haremos lo del borrachuco trabajo de fosas sépticas poco a poco pero pero qué cojones me han cortado la emisión uy me cago en la leche hoy no está el juego para para grabar que es lo que ha pasado se me ha fundido el fusible de las alas me cago en 10 menos mal que tengo que ir a repuestos si es que con tormenta no se puede hacer mucho se funden los se funden los los plomillos bueno pues eso a ver si soy capaz de terminar y despedir el capítulo antes de que se vaya la luz lo de siempre suscribiros al canal que siempre ayuda motiva y ya somos 700 y pico de personas está bastante bien suscribiros al canal darle al botón de me gusta dejar un comentario por si alguien tiene alguna duda de lo que sea aunque bueno viendo las visualizaciones poco te van a dejar pero bueno y no por último lo más importante darle al botón de la campanita para que te avise de que he subido un nuevo video nada más señores un saludo